Antes la región de Los Lagos dependía de la macro zona sur con asiento en Valdivia. Desde ahora esta situación cambia y queda en el pasado porque la Superintendencia de Medio Ambiente abrió su nueva oficina regional en Puerto Montt. La nueva dependencia liderada por la profesional Ivonne Mancilla está ubicada en calle Aníbal Pinto 142, sexto piso en el edificio Murano. Aquí se recibirán denuncias ciudadanas y también se prestará asistencia al cumplimiento de las empresas reguladas por la Superintendencia de Medio Ambiente. Estamos inaugurando una oficina para la región de Los Lagos con seis profesionales, con competencias, con equipamiento, con infraestructura, para que las resoluciones de calificación ambiental, los instrumentos de gestión ambiental que se deben cumplir sean fiscalizados. Y si no se cumplen sean debidamente sancionados. La autoridad sostuvo que el país se ha dotado de una buena institucionalidad ambiental, acotando que es un deber ponerla en marcha, proyectando más presencia en cada uno de los territorios de las regiones. El foco fundamental de esta oficina es poder atender a la comunidad, particularmente en su atención de sus denuncias ciudadanas ambientales, y atender también a los regulados, que son los que tienen que cumplir las normas ambientales. Da muestra de lo importante que es la descentralización de los servicios, que podamos tener unidades desconcentradas de servicios también en regiones, porque es la única forma de que nuestras autoridades puedan conocer, las personas que están encargadas de fiscalizar o hacerse cargo o tomar decisiones, puedan conocer realmente lo que está ocurriendo. El equipo de seis funcionarios contempla dos fiscalizadores, una encargada de la División de Sanción y Cumplimiento, y una profesional destinada a la coordinación de los planes de descontaminación de la zona sur, con especial foco en Osorno. Esto significa potenciar la capacidad operativa de la superintendencia, y eso se traduce en una respuesta más oportuna a las demandas y a las necesidades de los ciudadanos, digamos, de la región de Los Lagos, en materia de fiscalización y de sanción. Hasta ahora nosotros teníamos solo una persona acá en la región de Los Lagos, a partir de esta fecha contamos con un equipo que consta de seis personas, tenemos una oficina propia, amplia, cómoda, con equipamiento tecnológico, y eso se va a traducir evidentemente en que nuestra presencia en la región se va a hacer más visible y sobre todo, como digo, más oportuna. Cabe destacar que la superintendencia fiscaliza instrumentos de gestión ambiental, esto es resoluciones de calificaciones ambientales, normas de emisión, normas de calidad, además de coordinar los procesos de fiscalización.